Para comprobar que todo se vea bien, se ajuste y demás, comenzaremos con el streaming Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de FIFA 21, concretamente va a ser de Ultimate Team Y nada, ya sabéis chicos, en el día de hoy vamos a abrir la recompensa de lo que sería The Division Rival Que bueno, ya sabéis que espero que sean de clasificatorio 1 Aunque lo veo complicado, pero bueno, nunca se sabe, ya sabéis que últimamente no estamos dando el nivel Ya sabéis que han cambiado lo que sería el tema de las normas Ya sabéis que no es como antiguamente, que podías jugar de manera infinita Ahora ya sabéis que la han reducido a 30 partidos Y bueno, estamos con el equipo como tal, lo que sería en construcción y demás Así que ya os digo que no se esperamos, sobre todo lo importante Que como siempre, ya os digo, cogemos la opción de lo que será de las monedas Y vamos a ver qué tal Pero bueno, como digo chicos, pillamos aquí lo que serán las moneditas Y vamos a ver si son del 1, si son del 2 De esta forma no está mal, que del 2 ya os digo que son unas recompensas que están bastante bien Y sobre todo lo importante es el tema de las monedas Que prefiero las monedas antes que lo sobre Y diréis, ¿por qué? Porque las monedas se da que atenerme Y los de los sobres, pues cualquiera que haya visto jugar battle Puede saber lo que puede pasar con los de los sobres Aunque últimamente la verdad es que estamos teniendo bastante suerte Pero bueno, tengo también aquí aparte lo del tema de los objetivos chicos Básicamente que tenemos aquí los objetivos de la temporada También deciros que hoy no estoy jugando con el mando de siempre Hoy estoy jugando con otro mando, que es el mando antiguo Porque el mando que tenía, ya sabéis que se me rompió el mando ahora dos meses Una cosa así, el mando antiguo, el oficial de la Play 4 Y ahora estoy jugando como tal con lo que sería con el... O sea, estaba jugando, se me rompió Estaba medio jodido este mando que estamos jugando ahora Que es el que me vino con la Play 4, o sea, el mando oficial Y estaba jugando con uno, que no es el oficial Y a ver, que nos toca aquí jugadora también Mientras que hablo, o no, jugadora con me bull Nada, es que como han salido ahí como cosas especiales me he ilusionado Pero no, digo, me va a tocar un tot Me va a tocar ahí un jugador de la hostia, pero no Mira, me ha tocado Azule, me ha hecho en D4 Que no está nada mal ¿Quién? Que también hemos antes remitido Raúl García, hombre, no han sido un sobremalo Y mira, tenemos ya el escudo repetido de Francia Vamos a vender este, básicamente Porque bueno, como comprenderéis, pues ya lo tengo Ya sé, porque los escudos seleccionan así en plan Francia, Alemania o tal Me gusta coleccionarlo Y luego he dicho, chicos, vamos a mirar en cuánto se ha quedado lo que sería la línea de corte Lo que sería esta semana en Division Rival Vamos a ver Y básicamente, pues, yo he conseguido uno de 1740 puntos Y se ha quedado en 15.990 Pero creo que he conseguido más O sea, creo que esto es lo que se quedó La línea, o sea, no me pone mis puntos O sea, se ha quedado En esto se ha quedado la línea de corte del clasificatorio 2, me imagino Porque vamos, yo conseguí más O sea, lo dejé en 12.000, 13.000 Bueno, yo creo que me quedé en 15.000 y pico O sea, una cosa así O sea, me tengo que haber quedado por muy poco Lo que sería para Para haber conseguido la recompensa Así que los 12.000, 13.000 los pasé seguro O sea, los pasé seguro Porque creo que ahí es cuando me ponían lo del tema de De los de los 5 partidos Así que, no sé, no creo que esté bien en eso de los puntos En los que me quedé Pero bueno O no me acuerdo yo bien Que yo creo que me acuerdo bien Pues ya sabes que para lo de las cifras y tal Madre mía Así que, nada Como digo, chicos Vamos a ver qué tal Partimos hoy de lo que será Deleite 3 Que solo están en el 10% de los jugadores Y nada Nos vamos a enfrentar contra este equipo Que ya ves que tiene un 4-4-2 Y nada Simplemente tiene por aquí a Erisen Tiene por aquí a Matip Y tiene por aquí lo que sería Si Sokoa Así que nada Sin más, chicos Ya os digo que Que jugadores que sobre todo Que tengan mucho cuidado Con los de Recona En el tema de Erisen Y nada Vamos a ver No sé Nos vamos a jugar en clase mundial Vamos a ver qué tal Puede ser que pillemos También os digo Que encima tengo el mando Como tal Jodido El de últimamente Este es el mando de siempre Este realmente Ya os digo Que el que estamos jugando Con el que estoy jugando ahora Es con el oficial De lo que sería de la Play 4 Ya sabéis Luego el otro Es de una marca De estas que hacen Como si fuera el oficial Pero bueno Diréis ¿Y qué le pasa al mando nuevo? Al mando nuevo Se me ha vuelto loco Diréis ¿Y cómo se te vuelve loco un mando? Básicamente Ya sabéis que los mandos Cualquier mando de la Play 4 Pues tiene luces O sea Te pone una luz Cuando estás cargando Otra luz cuando se está conectando En definitiva Pues se ha vuelto loco No se entera Cuando se está cargando Tal ¿Se te ha quedado sin batería? No Es que se ha vuelto Ya os digo Que no me hace como bien La conexión de la Play Cualquiera que hayáis tenido Varios mandos O tal Tú le tienes que dar al botón Para conectarlo a la Play Y básicamente te hace como una especie De parpadeo Y en plan así como azul clarito Y cuando te conecta La Play 4 Se te para En una luz azul Básicamente O sea Esto es Lo normal Y Lo que pasa con lo que sería Con Con este mando Básicamente Vamos con el mando Como tal nuevo Es que se vuelve loco O sea Se me conecta Me sale como que está cargando Incluido la Play O sea La Play le manda la información En el mando Como que está cargando No sé Se vuelve loco Luego lo intentas ahí Para que esté cargando Y Se te vuelve loco A lo mejor le das a la X Y te ha detectado Que le has dado Al cuadrado Le das a la X Te detecta que le has dado Al R2 O sea Se ha vuelto loco Dice Se te ha caído algo ¿No? Simplemente que se ha vuelto loco O sea Fue ayer Básicamente al terminar El streaming Nada Cerré la Play No se me apagó el mando Se me quedó ahí pillado Este manda quiere decir Que si que hay video veces Que me ha dado fallos Que básicamente Pues bueno Tú apaga la Play Lo normal es que se te apague El mando Yo concretamente Apago la Play Desde el mando Básicamente Hay gente que apaga Lo que sería la Play Del botón de toda la vida Pero yo Desde la Play 3 Play 4 Básicamente la apago Desde el mando ¿No? Que me parece más cómodo Y tal Pues yo la Play La tengo colgada Y demás Y bueno No la tengo Como tal Tan accesible Así que bueno Básicamente Pues ya está Le di el mando Y se me quedó Me apagó Lo que sería No me apagaba La Play y el mando O sea No era capaz De apagar la Play Con el mando Y la apague normal Y no sé Se ha rayado Yo creo que se me ha desconfigurado Algo Y no sé No sé Tendré que desinstalar El dispositivo O yo que sé Como lo tendré que hacer O se me ha actualizado El mando O yo que sé O sea Pero se me ha vuelto loco Y como digo Estamos jugando con el mando antiguo Ya sabes que el mando antiguo El problema que tenía Es el tema de joystick Que sí que es verdad Que para Lo que sería Para El este Para lo que sería Para el FIFA No se nota tanto Como para juegos de shooter Como Call of Duty y tal Pero sí que es verdad Que para el FIFA Para todo lo que es el tema De los penaltis Y demás Se nota la verdad Que bastante Así que hay que tener Como digo Cuidadito Porque se nos puede liar Y pueda haber Como digo Historias Pero bueno Sobre todo Ya digo Que lo notaremos Para todo lo que es El tema de los regates Y tal Y bueno Y ya sabes que esto Por ejemplo Esto que acaba de pasar De que se me suba ya la banda Esto también nos pasaba Ya sabes que Lo que tengo mal De este joystick De este mando Es el R3 O sea Lo que sería El joystick De la derecha Es lo que está mal Básicamente Y un poco El otro El L3 O sea Los joystick Al final Es el típico Desgaste Que lo que hay Pero bueno Otro gol más Metemos aquí Como tal 3-0 Y de momento Bastante bien Como digo Estamos jugando En clase mundial Contra un equipo Básicamente De media 70 Así que según parece Los equipos de media 70 A lo mejor Los vamos a jugar En clase mundial La partida ahora Según parece Porque vamos Estamos reventando Minuto 18 Habrá que ver Como queda finalmente Lo que sería El resultado Pero vamos De momento está Pues ya sabéis Que esto es una reforma De lo que será Del centro del Campo Que ya veréis Hay jugadores Que si os dais cuenta Vamos a ir Traiendo y tal Y vais a ver Lo que me costó Y tal Pero bueno Son jugadores Como digo Como Firmino Javes y tal Tenemos que Os iré trayendo Como tal Lo que estoy A los vídeos En los que Los fichamos Y tal Básicamente Esperamos Que ya veo Que dentro De Dentro De poquito No sé Así que nada Pero bueno Básicamente hoy Esto que estoy grabando Hoy es jueves Hoy os voy a traer El de Firmino Y mañana Puede ser que os traiga El de Javes Junto con este O sea Puede ser que Si me da tiempo Os suba los dos Os traiga el de Javes Y luego el sábado Por la mañana O lo que sea Os traiga este Pero bueno Mi intención es Cuanto antes Traer los vídeos De los fichajes Como os venderéis Que hemos hecho Para ponernos Con los demás Que básicamente Los demás Tampoco crees Que nos quedan Tantas monedas Eso es que ahora mismo Tenemos unas 40.000 monedas Que pone que como muy tarde Para el fin de semana Que viene No bueno Hay puente y tal No sé Ya os digo que Puede ser que me dé tiempo Que para el lunes O algo Os pueda traer No sé Un Agüero Un Sterling O otro fichaje nuevo No sé No creo que Que habrá que ver Quiero a lo mejor Básicamente Traer del tirón A lo mejor Lo que sería Bomellán Estoy planteándome Ya sabéis que De fichajes y tal Pues para eso Quiero a las monedas Bomellán Y no quiero En plan Mega Tener un millón De monedas En FIFA Y sin más A las monedas De recompensas Como la de Ray Val que hay que intentar Conseguir lo que sería El clasificatorio 1 Básicamente Son para el tema De fichajes Ahí metemos El cuarto Con lo que será Con Luka Moura Y en la que os digo Quiero a ver Si somos capaces Como tal De 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 traer a Bomellán Del tirón O sea Ya sabéis que ahora No hay fichajes Después de la reforma En el centro del campo Estoy ahí Con el planteamiento A ver si pillo a Fabinho Si ficho a Alan Como tal Vamos a No a Al Este que estaba antes En el Napoli Que ahora está Me parece que es En el Everton Pero bueno Que es brasileño y tal Y tiene bastante ritmo Pero bueno Se me ha pirado ahí El nombre Pero bueno Básicamente me entendéis Y es la que os digo Chicos Que no sé Si Fabinho O el otro Que es también De Brasil Tengo ahí Mis dudas Con un mes Enredefensivo No sé Ya os digo Chicos Que lo más seguro Es que salte Ya directamente Y pasemos De De lo que sería De un De un Raúl Jiménez A lo más seguro Que saltemos Directamente Lo que sería A un A un A un A Bomellán Sabéis que Si no Iremos Si ficharemos A un A un A un Pero bueno Si veis que se me va Todo el rato Como los jugadores Allí hacia la banda De arriba Es que la código Están mal los joystick Y se me van Todos los ratos Los jugadores Allí a la banda De arriba Y es lo que hay Ya sabéis que se quedan A veces cuando pillados Pero bueno Estas son cosas Que ya sabéis que el mando Pues es lo que hay Ya sabéis que diréis ¿Te vas a comprar otro? Pues espero De alguna manera Poder arreglar El otro Como tal El rojo Básicamente Y veremos A ver que tal Chicos Pero ya os digo Que cuando comprender Dentro de nada Sale la Play Es la Play 5 Pues espero conseguirla Así que Básicamente Me va a comprar Un mando de 70 pavos Que la verdad Las cosas como son A lo mejor Me debería haber Comprado menos de 70 pavos Pero no sé Ya os digo Chicos Ya sabéis que normalmente Me suelo comprar Lo que sería el mando Como tal Oficial en la Play Pero básicamente Pues no me lo he comprado Porque queda muy poco Para salir a la Play 5 Entonces Básicamente Cuando se me rompe El mando Que a lo mejor Se me rompe A los dos años O una cosa así Pues me pillo otro De estos De los oficiales Pero yo digo Que los oficiales Se recuestan carísimo Y lo que me compro Un mando oficial Me compro Tres de los baratos Que normalmente Suelen salir bien Pero bueno Es que hemos salido De aquella manera Así que Es lo que hay Pero bueno Poco a poco Tiramos la pelotita Aquí con Firmino Y venga Un pase Un pase Como tal Lo que sería Yota Vamos para adelante Que me montó Super bien Como digo Y 5-0 A lo mejor Tenemos mala suerte Con el otro mando Según parece Porque madre mía 5-0 Lo que sería En clase mundial Pero básicamente Es por el equipo Más bien Ya os digo Que hemos cambiado El centro del campo Que el centro del campo Es muy 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 importante Sobre todo Ya os digo Que también El tema de los goles Estamos consiguiendo Marcar muchos goles Tanto con lo que sería Con Yota Como con lo que sería Con este Con lo que sería Con Firmino Que también Ya no tenemos Esa dependencia De goles Tanto con Con lo que sería Con Yota Que antes con Yota La verdad que Dependíamos mucho De sus goles Y ahora ya os digo Que de vez en cuando Me marca también Hay algún que otro gol Como tal Lo que sería Firmino Y bueno Y se nota La verdad que Lleva bastante Pero bueno A ver Vamos a hacer Un poquillo de presión Vamos a tirar ahí Sabemos muy bien Lo que sería El portero No sé La línea Estaba Jiménez Aquí O sea flipas A Jiménez Defendiendo Que estaba El delantero Que luego así nos pasa Aquí está Raúl Jiménez La verdad es que Es que está ahí Encima de extremo O sea Que es que ya no Es que se está defendiendo En el medio Que nos pasa Que luego Tenemos que atacar Y no hay ninguno Pero bueno La pillan por aquí Y venga A ver Salana y a Matit Y se la pasa ahí A Erickson Que le tendría De delantero Es que Erickson Como digo Está bastante bien A nivel de De centro del campo Pero bueno Hacemos que este Tiene un equipo Que no hay por Ni cogerlo No sabe Tiene un equipo Pero bueno Tiene que tirar Y la pelota Como que no sería afuera Y tirito de Erickson Que es la que os digo Que puede ser un buen Centro gambista Puede ser Buen MCO Pero claro No es un MCO Que entra de fuera del área Y con uno que tiene que estar dentro Que tiene que ratear Y tal Ya os digo Que bueno Que hay gente Que a lo mejor Pues se le da bien Meter goles De fuera del área Y no de dentro O partir de otra posición Así que nada Hay jugadores Que tú le pones Más cerca de la portería Y eso no significa Que te vayan a meter Más goles Pero bueno Poco a poco Que vuelva a venir Erickson Vamos con Fernandinho Que intentará Y a ver Si le conseguimos Mutar Quitar la La pelota Ahí Voy a dejarlo loco A ver Estirla bien Será para allá Como tal Sería Ahí Alisson Como digo Chicos Poco a poco Vamos a intentar Ahí como tal Lo que sería Centrar Meteríamos Funtar Lo que sería La calcita Y sin ningún tipo De problema Conseguimos Como tal Lo que sería Defender No sé que nada Vamos a intentar Centrar Aunque sigo notando Que nos hace falta Una reforma De defensa Chicos Me veo que Que los cones Es que no es la confianza Del otro año De decir Vale Hay en plan Como un muro De Oye Que no tiran O tiran Incomodo O sea Le veo que Que muchas veces No me hacen más goles Por falta de precisión De los contrarios La verdad De los rivales Pero bueno Es lo que hay chicos Así que nada A ver Vamos a entrar por ahí Meteremos la cabecita Y vamos a ver Vamos aquí con Luka Moura De Luka Moura Se la damos allá Lo que sería Rodri Y Rodri Pasa para adelante Y nos la van a quitar Venga Vamos un poquillo De presión Va para adelante A ver Va a Erizen Y de Erizen Va el pulsa en este Y iremos ahí Con ¿Cómo será? Con El lateral Y todo esto Que no podemos seguir Con Roberts En one miss Y tal Pero bueno Tenemos aquí otro golito más Y plantamos aquí El 6-0 Ya por fin Gol con lo que será Con Luka Moura Que como digo Golita ahí Super importante Con Luka Moura Que nos plantamos 6-0 Chicos Que estamos jugando Contra un equipo De media 70 En clase mundial Así que Chapeau Y como digo De momento Parece ser Que esta dificultad La tenemos dominada Con lo de Lo de media 70 Así que Bastante guay A ver En serio Como digo Tenemos el mando jodido Y se nos van De vez en cuando Lo que serían Los jugadores De arriba Y nos fainan Aún que otro regate Que ya os digo Se nota mucho Lo que sería El tema de joystick Y sobre todo A la hora de apuntar Pues se nota La verdad Que bastante Pero no Vamos a ver Por ahí A base Nos quitará La puerta A ver Va por ahí Matic Y de Matic Va para adelante La pilla ahí El fila este La impresión ninguna Esto es lo que os digo Que no podemos Permitirnos ahí Que se entre así O sea Que se entre común O sea Tiene que estar él Siempre en común Pero bueno A ver No se hizo con No se hizo con Intentador ir por la maña No me intenta buscar El tiro A ver Lo he pillado por ahí A ver A ver Vamos a intentar Centrar A ver Tenemos aquí Lo que sería La cabecita A ver Vamos a hacer por aquí Lo que sería Jiménez A ver A ver Lo que sería Lo que sería el portero De viaria A ver A ver Lo que se entran Tengo la cabecita Vamos a poner Vamos a poner Lo que sería Con Rodri Vamos a Rodri Y se nos va Todo esto que veis Que de repente El jugador Se le pira Y empieza a correr Como recto Para lo que será Para la banda No es por tema De conexión y tal Porque también había Un lag En FIFA Que era de eso Sino que simplemente Está Justic jodido Y se pone A correr El jugador Para allá Y ya está No podemos hacer Otra cosa En el día de hoy Pero ya digo Que de vez en cuando Se rea el jugador Y se va para allá Esto es por el tema De los joystick Pero vamos Esto ya digo Que son cosas Que bueno De vez en cuando Pasan y tal Y bueno Pues me puede suponer Alguna pérdida Me puede suponer Algún que otro problema Pero es lo que hay Chicos Es lo malo De no ser multimillonario Que tengo el mando Que tengo Y ya os digo Que es lo que hay Que este año Muchos gastos Que dentro de nada Viene el Assassin No sabéis También Todo el tema De la Play 4 Lo que cuesta El internet de la Play O sea No sabéis Que multimillonario No soy Chicos Es lo que hay Ya sabéis También todo el tema Del coronavirus Y bueno Ya sabéis Que es complicado Conseguir mandos Aquí ahora mismo En España Y ya sabéis Que ahora mismo Es complicado Antes Tú puedes ir A un centro comercial O ir a cualquier sitio O ir a cualquier sitio Que te reene el mando O sea Que ahora mismo Aquí la situación Pero es que Que estás jodido Para cualquier cosa Así que darme un mando Por ejemplo Que si tú vas A cualquier otro sitio Te dicen Pues mira Pasa esto O cualquier historia Pensar que ahora mismo Pues ya os digo Que también Es un día Que la jodido Que hoy es un día Que pensar que yo ahora mismo Termino de trabajar Y me pongo a grabar O sea Sé que no he hecho eso antes Pero no he tenido tiempo Para llegar Y decir Pues mira Yo he tenido el tiempo Justo para mirar Lo del mando Y no Pues me tengo A apañar Para hacerle Este minas y tal Así que no sé Intentaré a ver Si lo puedo resolver De alguna manera Durante el punto O lo que sea Y si no Pues a tirar Con el mando este Que estamos Según parece Predestinados Como tal A jugar Hasta que Con este mando En plan roto Hasta que salga La play 4 Es lo que hay Pero bueno Poco a poco Y nada Como digo 07 Y desde luego Hemos reventado O sea Desde luego Tenemos la excusa Del mando En parte Pero No se excusa del todo Porque vamos Hemos reventado Así que la verdad Que es bastante bien Como digo 07 600 y pico 600 y pico Monedas Que nos llevamos por ahí Nos llevamos ahí Unos cuantos Puntitos Que nos vamos acercando Al elite 2 Que es muy importante Empezar el elite 2 Para recoger La recompensa del elite 3 O sea Si llegamos Si llegamos a conseguir Llegar al elite 2 Pues tenemos Todo el nivel Desde el elite 2 Para abajo Hasta llegar al elite 3 Así que muy bien Como digo chicos Y 07 O sea Increíble Y vamos a ver Porque el siguiente Nos vamos a enfrentar También en clase mundial Visto lo visto Así que nada Dame un segundillo Que va agua Y a ver Este pues ya lo veis Tiene por aquí A Iván Rakitic Que hace que no le veía Como yo creo que la primera vez Que me enfrento con Iván Rakitic De versión del Sevilla Pues bueno Pues que ya no es lo que era No corre tanto Y de media y tal Han bajado Pero bueno Iván Rakitic Siempre será Un jugador muy importante Y nada Tenemos por aquí Arturo Vidal También Ya sabéis Del Inter de Milán Florencia Aquí del lateral derecho Y nunca otro jugador Aquí del equipo este Que es de Alemania Y poco más La verdad Es frustrado Pentagonal Y luego tenemos por aquí Al Inzame este Que con este Sé que hay que tener cuidado Que tiene un ritmo Interesante Pero bueno Yo digo que tampoco Tampoco tiene mucho más Es que tener cuidado Pues ya digo Sobre todo con Arturo Vidal Iván Rakitic Y lo que sería Florencia Pero igual Vamos a jugar a ver Si gano como tal Lo que sería En clase mundial Que sería muy importante No digo ganar Estos dos partidos En clase mundial Vamos a llevar ahí Unos cuantos puntitos Así que Vamos a ver que tal Y como digo Un partido de Modena 0-7 Vamos a ver Que este sobre todo Es importante No tiene el 4-4-2 El anterior Era bastante más fácil Que este Por el hecho De tener 4-4-2 Este no tiene 4-4-2 Aquí vamos a ver Que es lo que Que es lo que pasa Finalmente Y vamos a ver Ya sabéis que es un partido complicado Que siempre la estructura Pentagonal Se me complica Él tiene creo que La El escudo de la selección De Canadá Básicamente No me han fijado De donde es el tío Pero bueno Iré moviendo Ya sabéis que él tiene Por aquí lo que sería Iván Rakitic Yo la digo Iván Rakitic Ya sabéis que lo mal Vendieron como tal El Barcelona Y ya sabéis que últimamente Es que está Está lo que sería El El Este El El Barcelona El Valencia Sobre todo muy mal En la Liga Santander Ya sabéis que Bueno Solo va A cenar lo del tema De Condovia Que lo ha fichado En la Atlético de Madrid Lo excelente De lo que es La del Valencia Pero bueno Tengo por aquí un gol Ya sabéis Siempre que nos enfrentamos Contra alguien Que tiene estructura Pentagonal Ya sabéis que Que está Como tal Lo que sería La cosa jodida Para hacerle goles Y es muy importante Empezar marcando Yo ahora mismo Le he metido un gol Con lo que está Con Jota Así que Para adelante Como digo chicos Así que Veremos Pero bueno Va por ahí Ivan Rakitic Que vamos Le han bajado de media O sea No sé si me he llegado A enfrentar Alguna vez Contra Ivan Rakitic De versión como tal De lo que sería De oro La verdad Del Sevilla O sea Como me diréis Ivan Rakitic De versión de oro Del Barcelona Vamos Pues no me habré Enfrentado a veces Pero me refiero Versión del Sevilla Creo que no La verdad Pero bueno Me he enfrentado A lo mejor A bastante tiempo La verdad Pero bueno Le metemos por aquí El segundo Y madre mía O sea Estamos reventando Pero de una manera Espectacular Chicos Estamos reventando Pero vamos Que se están quedando Como tal Lo que sería locos Así que nada Vamos a ver que tal Yo digo que Ahora mismo No sé Yo digo que Ha dado un salto de calidad Muy importante el equipo Que la digo Que vamos O sea Es muy importante El equipo Que diréis Mucha gente Bueno Muy importante las manos El equipo Yo digo que Es muy importante Siempre Chicos 3-0 Es como si tú Eres un buen entrenador Y entrenas a Messi Cristiano Y no sé qué Que prácticamente No necesitan entrenador Y yo solo ya Soy un mega crack O entrenas a un equipo Yo que sé De jubilados A ver No es lo mismo Esto ya os digo Que es así Así que el equipo Ya os digo que En la primera parte Aquí en el cuarto Sería como tal La pelota Como tal Bueno Sería del control Bueno Si en el trailer La tenía en red No hemos podido Seguir corriendo Pero bueno Esto ya sabéis Que esto es así Es lo que hay Esas son las jugadas Que como digo Son medio falta Pero no llegan A ser falta Así que nada Hay que seguir así Para adelante Va y va Vamos a centrar Me tiramos como tal Lo sacan la cabecita Aquí con Rodri De Rodri Y vamos a ir con Luco Amogra Venga Vamos a intentar abrir Aquí por la banda Y vamos a ir a tope A ver Vamos a parar ahí A ver Me van a quitar Y venga A ver Sacan el largo Y pillamos aquí La pelotita Con Gueta A ver Y Tiramos Y se la pararía Como tal Lo que sería el portero Y le pillaría Pero bueno Vamos a intentar ahí Como tal Lo que sería el central A ver Pero matamos de cabeza Me hace falta Gente alta Chico de verdad O unos rematadores de cabeza En plan Sergio Ramos O gente alta Es súper importante Pero bueno Venga Solo para aquí Por la banda Va el Heister Este A ver Que es lo que hace No Ha pegado ahí A la línea Pero vamos a ver Que es que estoy ahí A ver si le consigo Meter la pena Pero sabes En un momento Que se despegue un poco Pero es que iba a pegar Ahí suma la línea Súper en paralelo Pero al final Me tenía que haber arreglado Y haberle metido la pena Como tal antes Y que se vaya de banda Y ya está ¿Sabes? Ah Sin mal La verdad Chicos Pero bueno Venga Sacamos aquí en corto Con Allison Y a ver Está haciendo Pues en examen este Creo es de De Ya un boy ¿No? Creo que es como se llama El equipo de De la MLS Me parece que es La verdad Pero bueno Como digo Así que nada Metemos aquí el cuarto Estamos reventando Estamos ahí Reventando No sé si será el mando Que es mi antiguo mando Que como comentaréis Estoy bastante acostumbrado A pensar que este mando oficial La Apli4 Pues imaginad Lo que llevo jugando con él O sea Pensad que el otro rojo Ya me he adaptado a E Como comprenderéis Y tal El otro Como tal Que es un nuevo Que viene a sustituir a este Espera Es que pensar que este Es que le tengo Escogido el tanto Que vamos El otro está más nuevo Y es que este tengo Hasta la forma de los dedos En los joystick O sea Podríamos decir O sea Esto es O sea Increíble La verdad chicos Pero bueno Esto es como Yo que sé Cualquiera que juega al fútbol Tus zapatillas Antigua de toda la vida La verdad Que para gente como yo Que ya no crecemos Es que ya No se nos queda Con el mismo número de pie Como comprenderéis O sea La gente que se me ha comentado Pues bueno Pues veis a menos De zapatillas Un poco por el tema De lo que sería Del pie De que va creciendo Pero ya a un punto Que no se No tienes un pie 50 y pasas Unos 60 Otros 70 Y a un punto Que te deja de crecer El pie Básicamente Y es la que os digo Que esto es como Yo que sé Las tigas zapatillas De toda la vida O sea Que te vas a comprar No zapatillas Si tienes unas ahí Guardas en el armario De toda la vida Y te valen todavía Te las pones Y habrás jugado 80.000 partidos con ellas Y te las pones Eres mejor Pero bueno Pues esto es lo mismo Así que nada Pero bueno Un juego con Allison ahí Y se la vamos a ir a One Piece A ver Venga Vamos a abrir aquí Por la banda Se la vamos por aquí A Kovacic Y de Kovacic Nos abrimos Venga Nos van a quitar La pelota Hay que seguir Haciendo presión Y venga Mada de Rakitic Y Rakitic Pasa ahí al medio Venga Y vamos a ir con Zorandinho Zorandinho Se va a venir Para la mano De Kester Nos quiere Se la para ella Dice Venga Vamos a ir con Rudiger De Rudiger Vamos a ir con Juan Bissaka Luego se la vamos por ahí Luego sería Luka Moura Y de Luka Moura Poco a poco Chicos A ver Vamos a sacar ahí El largo A ver A alguien son este Que está consiguiendo Con estar con él Y con bastante facilidad La verdad chicos Así que hay que tener Hay que tener Cuidadito Pero bueno Vamos con Rudiger Ahí taponando Un tipo de problema La pillamos A ver Vamos con Jota Jota Pasa por aquí Lo que sería En medio Ahí a Rodri Y también hace Una cantidad De incorporaciones En el ataque Y la verdad que También Chasbo Te ha ayudado mucho En labores de ataque No digo Se le nota Que es un centrocampista Después que ha tenido ahí Manita Guardiola Que es que se nota Hasta en el FIFA La verdad que Eso no es el centrocampista Que Que ha estado por ahí Guardiola Pero bueno Como digo Tico Nada Vamos a ver Vamos 4-0 Así que tapó La verdad Que ahora mismo Como digo En lo que sería En el El resultado del partido La verdad que está bastante bien Para una primera parte Que intenta meterle Dos goles más Como tal Ya sabes que Que bueno Que básicamente En la segunda parte Tiene que terminar 6-0 Que vamos Si me planto Con lo que sería Con seis goles Como tal En la primera parte Nuestros Otros seis goles En lo que sería Vamos O sea Me refiero a que Al final terminamos El primer partido 0-7 Con los seis goles Y nos marcamos En el FIFA Y sobraos Y luego el segundo partido También O sea Tapó O sea Sería Una tanda Que esta tanda Nos supondría Un punto No ser el punto Pensar que son Dos mil puntos Que ahora mismo Ya habido Que una tanda Que nos toque De ochenta y pico O sea Simplemente Estos dos partidos Nos suponen Una tanda De Total Que a surge de media Ganamos mil partidos O sea Mil Así que nada Pero bueno Poco a poco Como digo chicos Y nada Paso por ahí Como tal En cortito Ahí a Rudiger Y de Rudiger Vamos aquí Se lo vamos a dar Ahí a Fernandinho El Fernandinho Muy lento Que hay que cambiarle Creo que tenemos ya Recuperado ahí a Bailey Que estaba pensando En que se me olvida Del equipo Antes del streaming Estaba pensando Digo Joder Tengo los contratos Tal Y todo Y estaba pensando En que se me olvida Y no he caído Que es verdad Que no tenemos a No tenemos a Bailey Tenemos ahí a Fernandinho Que no está mal Que ya os digo Que es buena media Y tal Pero bueno Si que es verdad Que hay que buscar Ahí vamos Si que Colar ahí a Bailey Como podamos Así que nada Como digo 5-0 Vamos a ver O no como podamos En su posición de centro O sea Hay que quitar ahí Lo que sería A Fernandinho Y volver a poner Por ahí Lo que sería A Bailey Pero bueno Golita ahí Con Jota Que la verdad Que Jota Pues ya sabéis Que es espectacular Ya sabéis Que Un jugador Que es súper importante Como digo Para el equipo Y mete un montón No sé No sé Gole Claro Digo Tengo muchas dudas A ver Que hacemos Si traemos Finalmente a Sterling Nos saltamos ya Directamente Y traigo Manet No sé Que Que podemos Hacer Como digo Chico Pero bueno Vamos con Firmino Va aquí Firmino Que le está ganando Aquí todo el terreno A lo que sería Florenzi Vamos a quitar la pelota Florenzi lateral derecho Que ya sabemos Que estuvo en Valencia En la Roma Y finalmente Se va a quedar En el Paris Saint-Germain Que buen equipo Porque la verdad Que Un buen equipo Para quedarse Porque la verdad Que el Paris Saint-Germain A nivel de De defensa La verdad Que Que es un buen sitio Para quedarte Pero bueno A ver Nos tiran Y vamos a ver Vamos ahí Vamos a pasar por delante Y a Firmino Y a Firmino Salamos aquí Raúl Jiménez Y a Raúl Jiménez Salamos aquí Y a Firmino Y hacemos un cambio de ritmo Vamos a pasar por ahí Al medio Nos tirarían Y haríamos un molito Por aquí Y nos plantaremos Como tal Lo que sería 6-0 Así que Nada Lo he dicho Chicos Poco a poco Pero vamos Ya el resultado Es el perfecto Justamente era lo que quería Así que Chapo Ya sabéis que a partir de ahora Lo que hay que hacer Es marcar más goles Si se puede Pero sobre todo Intentar No encajar goles Es sobre todo Ahora mismo Lo más Lo más importante Pero bueno Vamos a ver Que Arturo Vida Por fin aparece y tal Porque vamos Hay muchos jugadores Que no están tocando Ni pelota Muchos jugadores Pero bueno Se intentan centrar La pilla por aquí Lo que sería Mi jugador Y pasa para Para el D A ver Le haría por ahí Si trago el Jiménez El Raúl Jiménez O la quita Le retrasan A ver Está conectado Por ahí Se le ha conseguido A Arturo Vidal La verdad Que deberán De estar haciendo Conexiones A Arturo Vidal Y van a quitar La verdad Es fácil Pero no No están conectando bien Luego intentar Conectar Con el Camero Este con el delantero No está funcionando Sobre todo El centro del campo Que mira que es complicado Una formación pentagonal Es lo más Es lo más fácil La verdad Que te funciona Ahí el centro del campo Con la cantidad De centro de campistas Que tiene Pero Pero bueno Es lo que hay Nada La pillamos aquí Con Jota Y movimiento A ver Venga Salamos ahí A Fermiño La pilla Para aquí Raúl Jiménez Paso de la muerte Y pues Jolito Y fuera de juego Vamos Está más cantado Está más cantado Pero vamos Tenía que haberme Espera un poquito Y a ver Dar el paso Hacia atrás En vez de hacia adelante Tener que haber dado el paso Hacia atrás La verdad Pero es que ha salido el portero Sobre todo ahí Lo que más curva el paso De la muerte Es que el portero Ha salido muy rápido Y como el portero Ha salido muy rápido Se nos ha liado Voy a nombrar De ese margen De tirar un poquito Ahí el adegonal Para que se vaya metiendo El otro Por la parte de la derecha Pero bueno Lo que hay Así que nada Venga Vamos a ver Que nos van a centrar A ver A ver Como defendemos Aquí el centro Que es muy importante No encajar un gol A ver Pero bueno A ver Viene a rechazar El corner Que es la que De los corners Que me generan Gran inseguridad Aquí conseguimos Librando que se vaya El corner Que él no la quería Volver a hacer Esto está claro O sea La API Y a rechazar El corner Ha dicho Bueno Pues como no está No está Está de aquella manera Como tal Lo que sería El este Vamos a ver Si conseguimos Un corner O sería Otro corner A ver A ver Lo tenía jorobado Aunque ahí Ha pillado ahí Lo que sería El rechazar Del corner Estaba Estaba jorobado Pero bueno Nos tira Y se la parra Por ahí A él A ver Se la vamos A Robertson Y a Robertson No había Fernandinho Fernandinho La pillamos Por ahí Lo sería Con Jiménez Y de Jiménez Se la vamos A Jota Y lo he hecho Chicos Sacaríamos aquí En cortito Con Rodri Y de Rodri Vamos a Jota Y de Jota Vamos a ir Con Lucas Moura Y de Lucas Moura Se la vamos Para aquí A esto Y tiraríamos Se la va a apretar Moura La actora A ver Y de Jota Por ahí En largo Como tal Y la pillamos Bien O sea Como se nota Siempre Tanto para A pillar Los pases En largo Lo que sea La verdad Que se nota Bastante Pero bueno Vale Vale En examen Este A ver Dejamos A la izquierda Y despejamos Que la verdad Que se podía haber ido Para saque de banda No sé quién ha despejado En mi defensa Pero madre mía De verdad Chicos Podríamos haber sacado Para Para banda Y aquí creo que va otra vez mía Vale Cojo uno de otro corner Me estoy viendo el gol de cabeza En el corner Porque es que ya son 80.000 millones de corner Enseguido Y es que al final Sabes Por probabilidad Si te tiran 30 corner En un partido Pues al final Tienes más probabilidades Que te marquen un gol de corner Que en un partido Que te marquen Bueno Que tienen un corner Solo Y Sobre todo Vamos Yo no sé Como hemos conseguido El perfil Porque ya os digo Que es que cada vez Se me liaba más A nivel de corner O sea Sobre todo En estas últimas jugadas Que ya dos corners seguidos Sabes O sea Es que no mejor lo ves Y había venido todo De un despeje Y que encima No sabíamos provocar El corner En nosotros En vez de despejar a banda Para el lado de corner O sea Es que Flipas Tío Es que Nos hemos complicado la vida Que al final No nos ha salido bien Pero se nos podía haber torcido El asunto Y nada Como digo chicos Nos llevamos ahí casi 2000 puntos Que la verdad que Como digo Chapo Y esto habrá que ver Pues no sé si Llegaremos como tal Incluso al IT2 O nos vamos a quedar Muy a las puertas Pero creo que no hemos Llegado al IT2 ¿No? No No nos hemos quedado Uno Nos queda bastante Más puntos De lo que me esperaba Pero bueno Llegamos 24.000 Y son lo que sería 26.000 A ver los partidos Que ya hemos jugado Que no sé los que Llegaremos ahora mismo Exactamente Llegamos como tal 23 partidos jugados Ya ve chaval Esta semana Ya os digo Que vamos bastante bien Se nota que esta semana Diréis ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el lunes Aquí en España Era fiesta Y a estas alturas Pues llevamos un montón De 11 partidos jugados Que normalmente A estas alturas Pues no llevamos tanto Pero bueno A ver Vamos a ver el siguiente Aquí tiene un 4-4-2 Como digo chicos Así que nada Un segundillo Que me va agua Y a ver Tendrían por aquí Jugadores como Raylón Por ejemplo Tendrían por aquí Algunos como Hayer Harry Kane Tendrían por aquí Lo que sería Pepe En Don Belé Van de Beek Van Bernard No sé Blit Y tienen por aquí A David Luiz Que ya ve David Luiz Está vamos En 60 de ritmo Madre mía Este tío ya Desde que se fue Del Chelsea Y antes de que se fuera Ya estaba jodido Sobre todo Hay que tener cuidado Con Mbappé Y el Hansenberg Este Bueno Le ha trae ligero Es que Del Espina Hay muchos Pero este no No es un problema Como tal Mbappé Es el más problemático Luiz Suárez Que le tiene Versión del Barça O sea Bueno Este es el Atlético de Madrid O sea Que imagínate De cuánto De cuánto tiempo Estaremos hablando De que este chaval Tiene ahí a Luiz Suárez Como tal Pero bueno Ya igual 70 de ritmo Que es que Habéis ya Antes era 70 y pico De ritmo Y ahora ya cada vez Más cercano De 60 y pico De ritmo Y ahora tiene aquí A Gianni Que este Igual Que otro Que vamos Cada vez más Más para abajo Y tiene ahí Al Perin este Que básicamente Ya sabía que Antiguamente Estaba en la Juventus Y ahora ya está Por ahí En otro equipo italiano Creo Pero bueno Como digo chicos Nada Si es más El entrenador Está un poco muy allá No sé No tiene un equipo Estetado Sobre todo Hay que tener cuidado Pues con Con gente como Harry Kane Van de Beek Y tal Pero bueno Estabales de Colombia Y la verdad Que es raro Que teniendo ahí Como tal Lo que sería Una Una Premier O bastantes jugadores De la Premier No tenga como tal Lo que sería A A este A James Porque la verdad Que James Está últimamente Muy de moda Y la verdad Que la gente Lo está utilizando Y mal no va La verdad Porque hay mucha gente Que utiliza como tal Lo que sería James Y al final Pues bueno Algo bien Tiene que ir Cuando hay Segundos jugadores De FIFA Que utilizan ahí A James Al final Tiene que ir bien Aunque sea A nivel de tiro O tiene que tener Ahí un porqué De porqué Se utiliza tanto A James Pero bueno Como digo chicos Así que nada Pero bueno Poco a poco Y vamos a ver Vamos a poner por ahí Como tal Lo sería El 4-5-1 A ver A ver La pilla por aquí En 2-5-1 Que ya en 2-5-1 Y esto Entonces está vindo Un poquito más Porque ya sé Que está bajando Un poquito más En Breset Esos jugadores Pero vamos Que Breset disparata Al principio Y yo creo Que este año No va tan bien En 2-5-1 Como iban El año pasado La verdad No sé La verdad Que son jugadores Que Que me esperaba Más de ellos Pero bueno Va por aquí Van de Beek Que Van de Beek Si que se está Viendo un montón No sé nada Pero bueno Viendo mal El jugador Que a mismo De centrocampistas Y de MSO Y que te mal Que hacen más o menos Goles y tal Baratillo Es que la Una noción buena De Van de Beek Ahora No me ha hecho el 3 Es una media Sobre todo para empezar No está mal Y creo que no está muy claro Bajo de De precio Empecé a costar No tener también moneda Y ahora está Más baratillo Así que No Pero bueno A ver Entonces ahí El paso para Para Jiménez Y de Jiménez No vamos a mover Ahí con lo que sería Con Rodri A ver si vamos a Contraataque La pilla por aquí Yota Y de Jota Vamos aquí Con lo que será Con Firmino A ver Vamos aquí Un paso Como tal Lo que sería Yota Vamos a tener En la pelota Aquí nos va a costar Un poquito más Hacer el gol Pero bueno Vamos por aquí Con Pepe Que bueno Le ha dado un balón Que no tiene 90 de ritmo Pero llegaría al balón O sea Finalmente se le va Que normal O sea Y lógico Que se le vaya A ver Vamos aquí Con Rodri Si no se le va a ir Como tal No se le va a la pelota A ver Haga un poco A ver Vamos a ir para adelante Que se le va a hacer Un poquito de presión Vamos a intentar abrir A ver Se le tiró por ahí Un Harry Kane Otra salían A ver Vamos con Rodri A ver A ver La pillaremos aquí Nosotros con Rodri Y vamos para adelante A ver Vamos a poner aquí Alba Moura A ver A ver Vamos a ir para adelante Vamos aquí Con Bernal como tal O Bayer con Bernal Nosotros estamos poniendo ahí Con Bambisar A ver Vamos a poco Nos quitarían ahí la pelota Nos quiera Y bueno Eso sale como tal Nos quiera Ir a la pelota A ver A ver Y en la pelotita aquí Fernandinho Nos va a hacer una impresión Nos cuesta circular Con la pelota A ver Ahí Se me está yendo el joystick Este partido bastante Me está costando Y se me están Ni los jugadores De la banda Pero bueno No podemos tener excusa Que hoy La verdad Que Al final de los partidos Que venimos La verdad Que el mando Me está yendo Bien Está bien Pero bueno Yota Regateada Pero es que Se me están yendo Me están regateando Pues a mí no Yota Pues ha hecho bien Los regates Pero es que se me ha terminado Yendo para Para la banda Y no he podido No lo he podido evitar Y se me ha ido fuera Del área Por el tema De joystick Que el jugamento Pero bueno A ver Courtois Aquí que saca He optado por sacar El largo Vamos a ir al cruce No terminamos de recuperarle La pilla por aquí Blit Que Blit Desde luego Desde que Desde que le quitaron De posición De lateral Derecho Madre mía Blit De verdad Con lo que puede haber sido Este jugador Y con lo que Con lo que Para lo que se ha quedado La verdad A paseos de lateral Derecho Me ha sido Defensivo Que fue una cosa Que se puso Como de moda Porque Por ejemplo Kimmich También igual Paseos de lateral Derecho Me ha sido Defensivo Y como que Se puso Como de De moda Y No sé Y Blit Ahora está Dimension Defensivo A pasada Defensa Y No sé Yo creo que Para mí Me comienza Más de lateral Derecho Y ya está Aparte que Para mí Ya os digo Que es un tío Que Que ya no es lo que era Que alguna vez Le han puesto Alguna versión De nuestro jugador De Europa O algún Estelar Y si que Ha estado Alguna versión De Blit Que está Pero bueno Yo creo que Delayas No es justamente De los que más Sobresalen Pero bueno No hay Harry Kane Harry Kane Se le ha dado No a ver nada Pero bueno A ver Vamos con Fermiño Y abrimos Bueno A ver Alfred Rick Este No se me ha expuesto Ni tirado Nada Tiene que haber tirado Vamos a salir Vamos a ajustar Ahí al palo Pero justamente Esa zona Que hay que abrir Y para Tal Es donde me vamos A la joystick Así que Básicamente Es lo que hay Así que nada La pillamos Con Jiménez La van a quitar Aquí Otra vez Van de Beek Van de Beek Intentando Mestrear el ataque Y se la pasan Ahí al ganar Rey y León Es que está Apareciendo mucho Pero bueno Se ha quedado flipado También Rey y León Con el tema De cómo tratan A Gareth Bale En el Tottenham Y si Cómo tratan A Gareth Bale En el Tottenham Pues tiene hasta Hoyo Como tal De golf En campos de entrenamiento Y historias O sea Básicamente Es que es espectacular Tienen por ahí La ciudad deportiva No sé como si fuera Un campo de golf O sea Unas cosas ahí Que el Tottenham Para ellos Gareth Bale Para ellos En el Tottenham Es que es Su segunda leyenda Es como Cristiano Ronaldo O como si volviera Al Madrid O lo que sea Es una auténtica leyenda Pero sin lugar a dudas Pero bueno A ver Se abría por la banda Y ya tienen ahí Un pase Como tal De la Pepe Luego está con Harry Kane Pero Harry Kane Es que es muy lento Pero aún son así Se terminan llevando la pelota Pero bueno Está complicado Porque ya está aquí Bastante marcado Estaba por el pase Y nada Sin más Yo digo que Harry Kane A veces que lo hemos tenido Nosotros como tal Le he tenido de varias versiones No sé si llega a tener La versión de Euro Desde luego Este año No le he tenido Pero otros años Sí que le he tenido Y Harry Kane Es un jugador Que ya sabéis Que para mí Es un jugador De área Un killer de área Que básicamente Tiene que estar ahí Lo que sería como tal En el área Para arrematar Los balones Que le vaya dando O sea Pero bueno No puedes esperar Que vaya ni al contraataque Ni ninguna movida Esa rara Porque Geno No tiene velocidad Y más este año Que este año Ya sabéis La velocidad que tiene Como tal Harry Kane Que corre Poquísimo como tal Pero bueno A ver La mente de pelota La derramos aquí a Jota Y nada Y en una jugada Hacemos todo Lo que no hemos sido capaces De hacer la segunda parte Hola aquí con Jota Tenemos aquí el regate Que claro Esta vez me he ido Hacia el lado de la izquierda Me he ido Hacia el lado de la derecha Y puede ser No se le ha ido el control Ahí no me falla Yo esto Yo digo que me falla De una Por una eterna serie De partes No sé qué es lo que hay Por lo menos No sé dónde noto yo Que Que me falla Así que nada Pero bueno Vamos con Kovacic Y se la quitan A ver Ponga un poco Vamos por aquí Hayer Hayer a ver Que lo que inventa Que está Firmino Y hace la impresión Pero vamos Firmino De 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 A ver No hay que dejarles ahí Salir al contraataque No hay que ir No hay que ir Más absoluta La verdad Yo digo que Desde que se fue Del Chelsea Bueno No ha perdido Nada De ese jugador Sergi con todo el tema Del coronavirus Y todo esto Se quería ir a jugar A Brasil Pero finalmente Se queda un año más En el Arsenal Pero bueno Ya está Ya sabe él Que o se va a Brasil Ahora O se va a Brasil Ahora Ya no hay Más sesión A otros equipos O demás Es muy bueno Ha sido muy bueno Durante Bastante tiempo Pero Pero bueno Para mí Ya tiene que ser Jugador Que Que le va quedando Un poquito A ver Aquí Reguilón Hace una presión La verdad Que Reguilón Se ve bastante Este año En Tottenham Tampún se ve La mucho 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 De una manera Exagerada Pero se puede Lograr a lo esconder No se que nada Pero bueno 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 A ver A ver Ahí no hay A Reyilón A ver A Reyilón A ver Ahí no hay A Harry Kane A ver A ver Se la dame Aquí Adelante A ver A ver A ver Y la pillamos Nosotros Bueno Aquí está Ahora Ahora aquí Reguilón Reguilón Retrasan Me estiran Y la pillan Y el portero Lo ven Movimiento Chicos Vamos a ir a Rudiger Rudiger Ahí fue Ahí Reguilón Retrasan Espera Ahí Mira Que le va A ver Ahí Venga Venga Con Con Gondisaka Aquí Hacen un poquito La presión No se nos escape Si no tenemos aquí A Kovachit Tenemos Un doble Línea Y aparecer La presión O sea No he estado Por centrar Ni se puede Acercar Y finalmente He estado Por pasar Atrás Y a ver Como se puede Buscar la vida En el área Que La anciera Pasaca Pería La pelota Nada Chicos Es lo que hay Vamos a ver Vamos a ir Aquí con Con Jota A ver si se nos está Metendo ahí Este palmosero Morte Y Vamos Es un fraile juego Como en la catedral ¿No? No Vamos a ver Tengo yo mis dudas Si me da ahí El gol al marcador Firmino Como tal Que marca El gol Al pase De Jota Pero yo creo Que está en fraile juego Si no No Vamos A ver Si no se le han dado Mejor ¿Sabes? Pero Hay que ser sinceros O sea No se Yo creo Que podría hacer Fraile de juego O me pasemos Fraile de juego Que en otras situaciones Pero bueno No nos podemos quejar Así que nada Pero bueno A ver Un poquillo de presión Y no hay que dejarle De otra A ver A ver Vamos a poner Adelante ahí Que se le dio Mucha combat hit Y combat hit Se le da mucha De jiménez Y A ver La tarea De rebatear Tenía que haber ido Para adelante De jiménez Chicos En plan Corriendo a tope Pero es que jiménez Como no tiene tanta velocidad No me da tanta confianza A ver si tuviéramos Una bomellanza Que es un tío Que Que con espacio Para correr Va a correr Y se planta La portería Que luego a lo mejor Se la quita el portero ¿Sabes? Pero bueno Das otra imagen Como tal Chicos Así que Nada Pero bueno Aquí van de beck Y van de beck A ver Todos los Todos los ataques Empiezan por Por van de beck Pero bueno La vuelve a nadar Yo veo que es el caministra Como tal Lo que serían los ataques Pero bueno A ver Vamos con Rodri Y Rodri a Iota A ver si se pone la cuerda ahí No con gemene Me creía que era Firmino Pero bueno Pasan aquí a la muerte Y lo tiran Me la quitan ahí De los pies Tío Que no veas que rabia Pero bueno A ver Sacan ahí en mape Y hacen otro cambio más Meten a Paulinha En lugar de De Bernardo O bueno No es que digas Hostias No es que digas Paulinha Imaginemos que Paulinha Es por lo que De este que se fue A Japón Creo Vamos a Japón A China Así que bueno Vamos a Sacan en el largo La pilla aquí en mape La pilla aquí en mape No Vamos a la onda Vamos a la onda Vamos a la otra Vamos a la onda Me he esperado mucho He tirado mucho la diagonal Y me he esperado la verdad Que de moción Pero bueno A ver Vamos a la onda 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 Que por ejemplo Que por ejemplo Ese hombre que suspiraba Y Que se llama Mbappé Por si alguno no lo sabéis Nada Tiene una media 90 Creo que No O sea Nada Pues suspiraba de que no No se ha conseguido meter el gol Que diréis Pues no sabes de la que te has librado Pues si sé de la que me he librado Porque la verdad Que Mbappé Ya os digo Que hace bastante años Y es que la gente Que tiene el Mbappé Este de media 90 Que yo es que no sé Si con alguna edición especial O tal Lo regalaban Pues que yo ya Es increíble Lo de Lo de tener Lo de Lo de Mbappé La verdad De tanta gente Que tiene Mbappé Pero bueno Refrescamos la tanda Y a ver 74 78 32 84 Pues no sé La verdad chicos La verdad que el primero A ver Es de Arabia Saudí 433 64 Mira todos de plata Que los tiene a posta ¿No? Será para algún tipo de red Algún tipo de historia Y a ver Tenan Sifati Rasford Gómez Y Pen Yeder Nueva es que estos Estén aquí Para Para meter Y por demás Nada Jugadores de De plata ¿No? Así que Nada Sin más A ver Pues lo he dicho Chicos Pongan poco Sobre todo Hay que tener cuidado Que tiene por ahí Lo que sería Un Una reserva de jugadores Que fue Lo que es Ansu Fati Con Con Ben Yeder Como lo saque De revulsivo En plana Y al final Nos puede hacer Mucho Mucho daño Tiene el jugo Del PSG Y se llama Ibra O sea Me imagino Que a lo mejor Es por Ibra De Ibrahimovic El que estuvo En el PSG Que se fue United Luego de United A Los Angeles Galaxy Y luego Finalmente A el Milan Me imagino Que a lo mejor Puede ser Por eso Porque ya sabes Que Que es lo que sería En el PSG Antes de la etapa De Neymar Y todo esto Sabes que Ibra Era Era La leche O sea Junto Con Cavani Sabes que 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 Ybra Se llenó Este tempele Pareciéndome Y Y fue Flipando Pero bueno A ver El juego En ese sentido Bueno Tiene la pelota Y va Para delante Ahí Este Mi Mat Vamos a ver Lo que la onda Me voy a quitar Ahí Me voy a quitar Ahí Tango Giger Me voy a quitar Me voy a matar A ver Si me mata Se va bien Me voy a colocar Muro Que no tenemos Un hueco Para correr Aquí en lateral Pues se hace Una presión Con todos los jugadores Que tienen Que hacen Todas las plata Vamos a cojarnos Y finalmente Me he conseguido Quitar A portero Del medio O sea El control Del portero Lo único Del tiro Pues al final No ha sido Ni tiro O sea Yo creo Que la pillada Y el portero De alguna manera O sea Bueno Fue un número 100 Debería 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 A ver A ver Venga La pillo Por aquí Rüdiger Y Rüdiger Mejor la mano Y me coño ¿No? Ahí Antes Que Te ponemos aquí Con Zelandiño De Zelandiño Paso para adelante Agarra Un Zelandiño Y lo he dicho Chicos Marcaríamos aquí El 1-0 Golita Y como tal Lo que se queda Con Firmino Que flipas Muy buen gol La verdad Que me sirve Para ponerme Por delante Como digo Tico Minuto 12 Y sabes que Estamos jugando Como tal Contra esta gente En clase Mandela Así que Hay que tener Mucho cuidadito Pero que Mucho cuidadito Y va aquí El Grandak Este O como se llame Vamos a ver Por aquí Por la parte de izquierda Va ahí Bumán Bumán Aquí A la costa A ver Sacamos el Arobo Analizón Va aquí El Grand Darick No hay nombres Y el tío Estén dando Cuando están Todo el rato Con Matt Y Matt Es el que está No han dado A ver si conseguí tirar Pero Bum Está teniendo Unos jodidos Pero bueno A ver Otra El Grandak La izquierda La izquierda A ver A ver Casan Unos jodidos Y nos terminan tirando Creo que ha tirado otra vez Matt O sea Está todo el rato Lleando de balones A Matt Así que si le cubrimos Vamos a escorbar Ahí a las tiras Del equipo Como yo sería el Matt Este Pero no A mi jugador Ahí al suelo Que se está quejando Mi jugador Ahí en el suelo Pero aquí no pasa nada O sea No sabéis que da igual Como delantero Pues pita Y la falta De que me han tirado Ahí a un delantero Ya no me han entrado Ahí Completamente Mesurada Por la espalda Pero no pasa nada Está ahí el árbitro Que no está Pitando falta Y la tarjeta amarilla Se me está ahorrando También Pero bueno Lo que vemos Aquí el centro Vamos a sacar Ahí de onda Aquí la pillaría Pero no un dark Este Vamos a entrar A ver A ver Aquí la tirada Y la pelota A ver Ahí A ver Se me sale El culpito Bien Ahí vamos a ir a rir Vamos a ir para adelante Vamos a A Vamos con Fernandinho Y no hay que dejarle Vuelvo Vamos a la pelota Ahora Vamos a entrar Y me tiran A la cabecita A ver Vamos con Firmino Ahí a tope Corriendo Venga Vamos ahí A Jota Que una pena Que la verdad Que no esté Firmino Y Jota Exactamente La misma banda Como no es Si Jota se cambie de lado O Firmino Y tal Que se estuaran Todo el rato Jugando juntos Con la misma banda Tiene que ser un espectáculo Luego también Super flojo Lo que se quilla El señor Javed La verdad Que bueno Que está flojo Y le dice Otro que no juega Otro que no juega Otro que se ha lesionado Que no está jugando El día de hoy Que ya digo Joder Ahí no estoy metiendo Luego le juego Con Javed Y es que le tengo Lesionado Que se me lesionado En la anterior De streaming Y el míster No está jugando Con él Por eso me voy a marcar Básicamente Pero bueno Y aquí El míster Lo está Conteniendo Un minuto de pilota Una central Un minuto de marquesta Ahí Y terminó Y terminó Y nos plantaremos Como tal El chico 2-0 Que la verdad Que está buen Molita Ahí con lo que se está Con Con el tal Modra Y no está Nada mal Buen resultado Como tal De momento Chicos Para una primera parte 2-0 No está mal Hay que ir Ahí a por el 3-0 4-0 Y tal Pero vamos bien Os recuerdo Que es clase mundial Y bueno Nos recuerdo Con cuidadito Pero todo Contra gente Que no tenemos El 4-4-2 Y vamos Que no nos ofendemos Contra gente Que tenga El 4-4-4-2 Es que eso Que siempre Solo se muestra Mucha lesión Era mejor Así que Bastante bien Pero bueno Apilla a Rodri Vamos a ver A Rodri Aquí Co-bact-it De co-bact-it A Rodri Rodri De co-bact-it De co-bact-it Pero la vamos a quitar A ver Malbranradic Esto Una con esta Con el delantero Pero aún Lo tiene jodido Saca ahí el largo En centrado Y meteremos A ganar Si está Tiene una sola de rebotar Que esta juega De rebote Son las más peligrosas Algunas veces Pero bueno Aquí al final La primera parte Que como digo Arrasando Hoy estamos La verdad Reventando Vamos 2-0 Y la verdad Que bastante guay Ya digo Que estos equipos De 70 y pico Hoy los estamos Arrasando En clase mundial Ya digo Que vamos Hay que empezar A plantearse Aquí a los de 60 y pico Entonces A jugarlos Esa leyenda Pero bueno Ya con esto Entre unos y otros Ya Básicamente Deberamos De estaría bien O sea Que Mediamos O sea En plan Ya de puntos Como para llegar A elite 3 seguro Y su plantel Me llegar a elite 2 La verdad O sea En plan Con los puntos Que tenemos Imagino que Nacional de los humanos Una posibilidad Pero bueno Vamos aquí con Con Rodri Y de Rodri No sé De un pedazo Entradón De la hostia Madre mía Enseñó Un portero A ver Cosa Un Cooper Este Y Que todo el rato Le caen los balones A Mato Y todo el rato El pobre Mato Pues algo tiene que hacer Sabéis Tienen que intentar Tirar y tal Y no está encontrando Es que Le están dando los balones Pero Pero no No tiene manera Ahora Este por ejemplo Tira Este se que Muere Un mal que estaba Al palo Que se nos podía Haber liado Pero bueno A ver Vamos con ahí Ese chel Buste Que se que nos tiramos Antes Y se llevamos al palo Que tela Eh O sea Tela el tibito Que ha hecho Pero bueno Vamos a acordar Antes Ya Jiménez A ver Jiménez A ver A ver Este Se lo puse Pero Si le tienen Tan alante No va No va a poder Hacer nada Mejor en el área O algo así Puede hacer algo más Pero Pero no A ver Me abujan ahí El tiro Y pase por aquí De iota De iota No vamos a quitar La pelota A ver A ver A tope A ver Vamos a intentar Sacar un poquito De presión Y filmo las chicas El piteren Ahí Fuera de juego Así que bien Un problema A menos Que nos quita Que ya os digo Que todo Este de los Fuera de juego No viene bien Pues no son a favor Así que no Pero cuando son En contra No es que No son así Ahora por aquí Ben Yeder Este sí que es Un problema Pues no concesse El mate Este Que le intenta Con toda su alma Pero Pero aquí Ya sale El señor El señor Lo primero Una tarjetita Mariano Le dicen Que bueno Que ha salido Ahí Muy enchufado Muy a hacer La presión Y tal Y madre mía Qué hostia Y suerte Que me ha derribado No con los tacos O sea Me ha dado con la otra pierna Y me ha caído Para el cielo Se me llega a dar Con los tacos Esa entrada Por mucho que haya tocado Primero balón Se le podría haber liado Pero muchísima La verdad Pero muchísima No sé que nada Vamos a ver Vamos aquí Con un guambi sacado Y ven Vamos a ver Esto podemos evitar Que jueguen Como tal En las jugas combinativas Y se terminan tirando Y es que estamos En la misma Es que terminan tirando Y se te puede liar Muy fácil Tira Y se me la pelota Espera Tiraría a Ben Yedder Y la pelota va afuera Tres que la que os digo Esta es jugada Tres que la que no está jugada Pero bueno Me van a centrar La pelota ha rebotado Y por el segundo De la portería Pues nada chicos Sin más A ver Sacaremos en cortito Aquí la pillaría como tal Rudiger Rudiger A Robertson A Robertson A Robertson Van Zulfati Sabes que entregan Zulfati Y Ben Yedder Ahora es cuando Si que es verdad Que se nos puede empezar a liar Pero bueno No mal La pilla aquí Firmino De Firmino Con Raúl Jiménez No tiene defensa por medio Es que me costa de hacer gol Pero bastante Pero bueno Tira el Pauberic Este Olvidaros que se va afuera Que no llegaría aquí El tío este corriendo Y la pelota se va para afuera Así que bueno Esa es la vida A ver Vamos con Robertson Fuera de juego Es que es increíble De verdad Y fuera de juego Es que este último Es que de broma De verdad Pero bueno A ver Un Jiménez De Jiménez a Jota Jota A Jota A Jota A Jota A Jota A Jota Vamos por delante Y la pillamos Nosotros Más Más Tira Y la pelota Por fe Bueno Me centran Y la pillamos Nosotros Tenemos pausa A Sintra A la un Quien dice que no Conseguimos Defender la Regañadiente No conseguimos Ahí Ya el rechace Nuestro propio Rechace Rechazamos al borde del área y no conseguimos pillar nuestro propio rechace está haciendo un problema pues siempre nos mola conceder como corner ahí al final y va a llegar a un punto en el que se nos lie, nada de estas que concedamos ahí varios corners que no va a liar y no nos vamos a desgraciar, pero bueno, es lo que hay a ver, va el Brandarik este 1.89, ahora ya veo lo que añade, pero bueno, yo creo que ya hay en los 0, ya estoy victoria para nosotros es, que luego sea suficiente eso ya, ahora hay que verlo pero bueno vamos aquí a Fermiño y a Fermiño vamos a completar voy a empezar a empezar a jugar aquí, pero voy a replicar vamos a jugar a ver esa pues nada, 2-0 en base a un resultado la verdad que bastante pobre para hacer clase mundial en un equipo de 70 y pico pero lo importante es que ganamos, que antes no me la jugaba ni contra estos equipos en clase mundial así que nos vamos a llevar ahí unos cuantos puntitos y muy al borde de meternos en el IT2, como digo chicos, quedándonos más de la mitad de los partidos pendientes así que la verdad que guay chicos, ya digo que no nos podemos quejar ya os digo que al borde que lo hemos dejado en el día de hoy pero bueno, como digo chicos ya sabes que jugamos siempre en una tanda como tal la anterior tanda tenía el partido de que se situaba aquí empezado así que bueno, hemos jugado cuatro partidos como siempre así que lo he dicho chicos nada, lo he dicho hemos agregado la recompensa de clasificatorio 1 quien sabe que cogió lo que será la opción de la moneda tenéis ahí lo que será la recompensa o sea ya el principio como tal del streaming veamos, como digo, no tiene más hemos cogido la recompensa de clasificatorio 2 concretamente, no del 1 que creo que he dicho que hemos cogido la del 1 pero bueno, que básicamente hay que ir a por estas de aquí que nos van a dar más monedas la verdad que se nota que son 7.500 monedas más es que estamos hablando de que casi me dan 10.000 monedas más pero para eso habría que conseguir el clasificatorio 1 que está de mundo jodido así que nada, lo he dicho chicos nada nos veremos mañana con otro vídeo más y ya sabéis, la semana que viene con más con más apertura de recompensas y tal que ya sabéis que últimamente estoy a tope con todo el tema de Jua Battle con todo el tema de División Rival y en un futuro ya sabéis que el objetivo sería la de la de FUT Champion también así que nada esperamos, de momento me he quedado bastante para clasificarme y demás pero bueno, lo he dicho chicos nada sin más como digo, la recompensa de las tendencias ya al principio y nada y dentro de un poco os iré subiendo lo que será todo el vídeo de fichajes pendientes que nos quedan por aquí que ya veis que tenemos por aquí a gente como Firmino y bueno, tenemos por aquí a Javes también que en el día de hoy se me va a apetar la pinza y no hemos jugado con él pero bueno tenemos que bueno vamos a meter por aquí a Billy y vamos a ver metamos aquí a Allison y vamos a meter por ahí a Billy pero bueno, lo he dicho chicos nada espero que os haya gustado el streaming y nos vemos en el siguiente así que nada adiós y nos vemos en el próximo